¿Y de qué sirvió compadrito? Música Me causas tanto dolor Cuando me dices que ya es en vano Cuando me dices que el amor Se fue como se van los años Lo que más me duele aún Es ver que no haces nada Porque me dejas luchando solo En esta cruel batalla Recuerda que juramos Hicimos un pacto de amor Después de tanto tiempo Quiero saber qué nos pasó ¿Y de qué sirvió Haberte amado Con las fuerzas de mi corazón? Luché hasta el último momento Y lo quise salvar Jamás pensé que nuestra historia Llegaría al final Dime dónde, pa' quién Si de mi vida te di todo Y nada me guardé Me siento inútil Siento que mi mundo se acabó Me dejas solo en la batalla Que era para dos ¡Vamos! T salve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!